Quito, leyenda y tradición Quito celebra bien sus fiestas, la serenata quiteña se realiza esta noche en las calles como es la tradición Vamos al centro de la capital, donde se encuentra Juan Carlos Aisprúa para contarnos como se vive la fiesta Juan Carlos, buenas noches, que espectáculos se han desarrollado ¿Qué tal Teresa, amigos? Bueno, las fiestas se celebran a esta hora con una intensa lluvia acá en el centro de la capital Importante contarles que todo comenzó cerca de las 6 de la tarde cuando ya se iluminó el Palacio de Carondelet Con los colores emblemáticos de la bandera de Quito, hablamos del rojo y del azul Luego el alcalde capitalino Mauricio Rodas llegó hasta el Palacio de Carondelet con el presidente Rafael Correa Ahí pues se llevó la primera serenata conjuntamente con la esposa del alcalde Mauricio Rodas María Fernanda Pacheco Y también con algunas autoridades del gobierno, ministros de estado, asambleístas Ustedes ven en pantalla incluso el propio presidente Correa bailó con la primera dama de la ciudad Está también la reina de Quito conjuntamente con la corte de honor Asambleístas y también concejales del distrito capitalino Miles de personas hicieron cita desde temprano acá en la Plaza Grande para presenciar la serenata quiteña En la que están participando un sinnúmero de artistas, sobre todo de música, por ejemplo, como el pasillo, el bolero, música andina Sin embargo, la lluvia lamentablemente, amigos televidentes, ha dispersado a las personas Muchos están entrando, por ejemplo, al museo cultural metropolitano para poderse cubrir Antes de la lluvia, ustedes lo ven en pantalla, ahí hubo fuegos artificiales Precisamente para que la gente disfrute de estos 482 años de fundación Que se celebran mañana en la capital, mañana 6 de diciembre Continúa lloviendo a esta hora de manera muy fuerte acá en la capital Alfonso, nos despedimos con este aguacero desde el centro de Quito Buenas noches